hola buen día el día de hoy vamos a ver es la pieza verde verde que está en nuestra guía de trabajo cantemos juntos para tocar esta pieza necesitamos primero analizar lo que es lo que tiene en esta pieza y vemos que tiene clave de sol armadura tienes fue sostenido por lo tanto estamos en una tonalidad de sol mayor y tenemos un compás de dos cuartos entonces ya vamos a empezar a analizar nuestra pieza y bueno seguimos vamos a checar nosotros en la pieza que ten que notas son las que tenemos sol la fa mi fa sol re entonces lo primero que vamos a hacer y lo que yo requiero es de que la sal fuimos primero terminando nuestra vuelta salfeada la vamos a cantar todo entonado luego ya para tener eso ya estamos listos para tocarla entonces con nuestra flauta vamos a estar tocando toda esta pieza como vemos aquí hay unas estrofas estas son para canto si ustedes gustan pueden cantarlas y eso sería todo por la pieza ah 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 ah